Cuba Información Aquella bufanda color de oro viejo que me había acompañado a vivir durante tres años la miseria, la gloria de la luz, el amor la soledad de las calles estrechas como ataúdes y todos los instantes que el agua va grabando con líneas verdosas en la frente de las estatuas Aquella bufanda color oro viejo comprada en la bruma de Génova 500 liras a la entrada de Europa bufanda bandera de libertad, bandera de poesía en un mundo de piedras gastadas en que el hombre dolorosamente trata de renovarse sin cesar para no envejecer, para no morir Aquella bufanda color de perro de la Rubiconti esta calle en que siempre está nevando, lloviendo acabo de perderla, se ha quedado ahí atrás con un poco de mi juventud ahora que la humedad habita los muros y que la noche crece bajo los abrigos con el temblor helado de las ramas Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema muy famoso que se llama Por una bufanda perdida es un poema de ese gran poeta cubano Fayad Hamis Fayad Hamis Bernal un poeta que nació en México, en Zacatecas el 27 de octubre de 1930 y nos abandonó el 12 de noviembre de 1988 como todos sabemos, aparte de ser un gran poeta pues también fue un afamado artista plástico que nos dejó una obra también importante en el mundo de la plástica es una de esas voces poéticas muy sólidas, muy reconocidas y es uno de esos poetas cubanos más conocidos incluso también en el exterior ha participado, bueno pues con su obra en muchas de las grandes publicaciones cubanas el lunes en revolución nueva revista cubana, Casa de las Américas revista de la Universidad de La Habana o sea, su obra ha sido muy publicada tanto en Cuba como en el extranjero ha sido su obra también traducida a muchos idiomas ha recorrido como abanderado a la cultura cubana muchos países entre ellos por ejemplo España, Bélgica la antigua Unión Soviética República Popular China Hungría, Checoslovaquia, Japón, México y bueno pues también colaboró con la revista Orígenes Ciclón, Islas, etcétera, etcétera voy a seguir leyendo poesía de este gran poeta cubano bueno que hay que decir también que realizó estudios en la Sorbona en París su etapa francesa también es muy importante porque dejó marcada su obra poética y bueno sabemos que regresó a Cuba en 1959 y fue coeditor de las ediciones La Tertulia entre 1959 y 1960 y editor de ediciones FJ fue jefe también de la Plana Cultural de Combate y responsable de hoy domingo entre 1960 y 1964 que fue un suplemento del periódico Hoy y bueno pues en 1962 participó en el concurso Casa de las Américas como jurado de poesía ejerció como profesor de pintura en la Escuela Nacional de Arte de Cubana Can bueno etcétera voy a leer más poesía de Fayad Hamis un poeta quien ya ha traído en algún momento pero que sin duda seguiré trayendo por la importancia de su obra voy a leer un poema muy conocido de él que se llama Abrí la verja de hierro y dice así Abrí la verja de hierro sentí como chirriaba tropecé en algún tronco y miré una ventana encendida pero la madrugada devoraba las hojas y tú no estabas allí diciéndome que el mundo está roto y oxidado entré subí en silencio las escaleras abrí otra puerta me quité el saco me senté me dije estoy sudando comencé a golpear mi pobre máquina de hablar de roncar y de morir tú dormías tú duermes tú no sabes cuánto te amo me quité la corbata y la camisa me puse el alma nueva que me hiciste esta tarde seguí tecleando y maldiciendo amándote y mordiéndome los puños y de pronto llegaron hasta mí otras voces iban cantando cosas imposibles y bellas iban encendiendo la mañana recordaban besos que se pudrieron en el río labios que destruyó la ausencia y yo no quise decir nada más no quiero hablar acaso en el chirrido de la verja rompí cruelmente el aire de tu sueño qué importa entrar o salir o desnacer me quito los zapatos y los lanzo ciego amorosamente contra el mundo bueno ahora voy a leer otro poema que se llama justamente así se llama poema y dice así qué es para usted la poesía además de una piedra agradada por el sol y la lluvia además de un niño que se muere de frío en una mina del Perú además de un caballo muerto en torno al cual las tiñosas describen eternos círculos de humo además de una anciana que sonríe cuando le hablan de una receta nueva para hacer frituras de sesos a la anciana entretanto le están contando las maravillas de la electrónica la cibernética y la cosmonáutica además de un revólver llameante de un puño cerrado de una hoja de yagruma de una muchacha triste o alegre además de un río que parte el corazón de un monte qué es para usted la poesía además de una fábrica de juguetes además de un libro abierto como las piernas de una mujer además de las manos callosas del obrero además de las sorpresas del lenguaje ese océano sin fin totalmente creado por el hombre además de la despedida de los enamorados en la noche asaltada por las bombas enemigas además de las pequeñas cosas sin nombre y sin historia un plato, una silla, una tuerca, un pañuelo un poco de música en el viento de la tarde qué es para usted la poesía además de un vaso de agua en la garganta del sediento además de una montaña de escombros las ruinas de un viejo mundo abolido por la libertad además de una película de Charlie Chaplin además de un pueblo que encuentra a su guía y de un guía que encuentra a su pueblo en la encrucijada de la gran batalla además de una ceiba derramando sus flores en el aire mientras el campesino se sienta a almorzar además de un perro lanzándole a su propia muerte además de retumbar de los aviones al romper la barrera del sonido pienso especialmente en nuestro cielo y nuestros héroes qué es para usted la poesía además de una lámpara encendida además de una gallina cacareando porque acaba de poner además de un niño que saca una cuenta y compra un helado de mamey además del verdadero amor compartido como el pan de cada día además del camino que va de la oscuridad a la luz y no a la inversa además de la cólera de los que son torturados porque luchan por la equidad y el pan sobre la tierra además del que resbala en la acera mojada y lo están viendo además del cuerpo de una muchacha desnuda bajo la lluvia además de los camiones que pasan repletos de mercancías además de las herramientas que nos recuerda una araña o un lagarto además de la victoria de los débiles además de los días y las noches además de los sueños del astrónomo además de lo que empuja hacia adelante a la inmensa humanidad qué es para usted la poesía conteste con letra muy legible preferiblemente de imprenta y voy a terminar leyendo ese poema tan conocido de Fallata Amis con tantos palos que te dio la vida con tantos palos que te dio la vida y aún sigues dándole a la vida sueños eres un loco que jamás se cansa de abrir ventanas y sembrar luceros con tantos palos que te dio la noche tanta crueldad, frío y tanto miedo eres un loco de mirada triste que solo sabe amar con todo el pecho fabricar papalotes y poemas y otras patrañas que se lleve el viento eres un simple hombre alucinado entre calles, talleres y recuerdos eres un pobre loco de esperanzas que siente como nace un mundo nuevo con tantos palos que te dio la vida y no te cansas de decirlo